2-2-2 probando equipo 2-2-4 2-2-2 probando equipo 2-2-4 Perfecto Bueno, seguimos con la página 641 de Neurociencia 3ª edición, capítulo 23 Modificación de los circuitos encefálicos Como resultado de la experiencia Página 641 de Dalpors George J. Agustín David Fispat William C. Hal Anthony Samuel Amantam James O. Neymara O. Mark Williams Periodos críticos en el desarrollo del sistema visual Si bien los periodos críticos para el lenguaje y otros comportamientos característicos de los seres humanos son, de alguna forma, los ejemplos más convincentes de este fenómeno, es difícil, sino imposible estudiar los cambios subyacentes que se producen en el encéfalo. Un conocimiento mucho más claro del modo en que los cambios en la conectividad podrían contribuir a los periodos críticos provino de estudios del sistema visual en desarrollo en animales de experimentación con capacidades visuales y muy desarrollados. Sobre todo gatos y monos En una serie extraordinariamente influyentes de experimentos David Hubel y Thorsten Wiesel observaron que si se priva a los animales de la experiencia visual normal durante un periodo limitado de la vida postnatal temprana, se alteraban de manera irreversible las conexiones y las funciones neuronales en la corteza visual. Estas observaciones proporcionaron la primera evidencia de que el encéfalo traduce los efectos de la experiencia temprana, o sea, la actividad neural con conexiones alteradas en formas o menos permanente. Para comprender estos experimentos y sus implicaciones es importante revisar la organización y el desarrollo del sistema visual de los mamíferos. La información proveniente de los dos ojos se integra inicialmente en la corteza visual primaria estriada, donde termina la mayoría de los aferentes desde el visual primario, donde termina la mayoría de los aferentes desde el núcleo geniculado lateral del tálamo. En algunos mamíferos, carnívoros, primates, antropoides y seres humanos, las terminaciones aferentes forman una serie alternante de dominios específicos del ojo en la capa cortical 4, denominadas columnas de dominancia ocular. Como ya se describió en el capítulo 11, las columnas de dominación o de dominancia ocular pueden visualizarse si se inyectan marcadores como prolina radiactiva en un ojo. Entonces, el marcador se transporta a lo largo de la vía visual para marcar específicamente las terminaciones geniculocorticales, esto es, las terminaciones sinápticas en la corteza visual correspondientes a ese ojo, recuadro C. En el mono macaco adulto, los dominios se presentan los dos ojos son bandas de un ancho más o menos igual 0,5 milímetros que ocupan áreas aproximadamente similares de la capa cuarta de la corteza visual primaria. Algunos registros eléctricos confirman que las células en el interior de la capa cuarta de los macacos responden con firmeza o exclusividad a la estimulación de los ojos izquierdo o derecho, mientras que las neuronas de las capas se encuentran por encima y debajo de la capa cuarta integran las aferencias provenientes de los ojos izquierdo y derecho que responden a los estímulos visuales presentados a cualquiera de los ojos. Por tanto, la dominancia ocular es evidente en dos fenómenos relacionados al grado en el que las neuronas corticales individuales son impulsadas por la estimulación de un ojo o el otro y los dominios bandas en la capa cortical cuarta en los que la mayoría de las neuronas son impulsadas exclusivamente por un ojo o el otro. La claridad de estos patrones de conectividad y la precisión por la cual la experiencia a través de los ojos se puede manipular condujeron a la serie de experimentos descritos en la sección siguiente que aclararon muchos de los procesos neurobiológicos que subyacen a los periodos críticos. En esta área A, áreas activadas y diferencias focales en niños de 7 a 10 años de edad y en adultos, esta es la imagen. Floidez relativa, ángulos parlantes, 3-7, 8-10, 11-16 y así sucesivamente. Edad de edad, arriba de años. En la figura 23.2, aprendizaje de las lenguas A, los mapas derivados de la resonancia magnética funcional, RMF, en adultos y niños que realizaban tareas de procesamiento visual, las palabras, las imágenes son cortes agitales con la porción frontal del encéfalo hacia la izquierda. La hilera superior muestra el intervalo de áreas activas izquierda y focos de actividad sobre la base de los promedios grupales derecha para niños de 7 a 10 años. La hilera inferior muestra resultados análogos en adultos que realizan la misma tarea. B, el periodo crítico para el aprendizaje de las lenguas lo muestran la declinación en la capacidad de lenguaje fluidez de personas no nativas que hablan inglés en función de su edad al llegar a los Estados Unidos. La capacidad para tener buenos puntajes en las pruebas de gramática y vocabulario en inglés declina aproximadamente desde los 7 años en adelante. Información tomando de A, Shack Langar y Gologol 2002 B, Johnson Newport 1989. En esta figura, que es la figura 23-3, columnas de dominancia culat, que la mayoría de los primates antropoides son en realidad tiras o bandas. En la capa cuarta de la corteza visual primaria de un mono o macaco adulto, el diagrama indica el proceso o el procedimiento de marcación. Luego del transporte transináptico, el patrón de terminaciones corticogeniculares relacionadas con ese ojo visual, como una serie de bandas brillantes en esta autoradiografía de un corte en el plano de la corteza osea, como si se observara hacia abajo sobre la superficie cortical. Las áreas oscuras son las formas ocupadas por las terminaciones corticogeniculares relacionadas con el otro ojo. En la figura 12-10, se observa el patrón de columnas de dominancia ocular humanas tomado de Levi, Dicel y Hubel 1980. El transporte transináptico a través del núcleo geniculado lateral, que termina en la capa cuarta de la corteza visual primaria. Y esta que es capas corticales 1-3, radiación óptica y núcleo geniculado lateral, trato óptico, nervio óptico. Las terminaciones son visibles como bandas brillantes sobre la autoradiografía. Efectos de la privación visual sobre la dominancia ocular. Como se describió en el capítulo 11, si se pasa un electrodo en ángulo estrecho a través de la corteza mientras se registran las respuestas de las neuronas individuales a la estimulación de un ojo o del otro, se puede realizar una evaluación detallada de la dominancia ocular a nivel de las células individuales. En sus estudios originales, Hubel y Viesel asignaron neuronas a unas 7 categorías de dominancia ocular y este esquema de clasificación se convirtió en el estándar del campo. Las células del grupo primero se definían como las activadas solo por la estimulación del ojo contralateral. Las células del grupo 7 eran activadas completamente por el ojo homolateral. Las neuronas activadas en forma similar por cualquier ojo se asignaron al grupo 4 utilizando este enfoque. Observaron que la distribución de la dominancia ocular entre las capas corticales de la corteza visual primaria es extremadamente gaussiana en un gato adulto normal. En estos experimentos se utilizaron gatos. La mayoría de las células era activada en cierto grado por ambos ojos y alrededor de 25% era más activada por el ojo contralateral o el homolateral. Hubel y Viesel se preguntaron luego si esta distribución normal de la dominancia ocular podía alterarse por la experiencia visual cuando estos autores simplemente cerraron el ojo de un gato al comienzo de su vida y dejaron que el animal madurara hasta la vida adulta. Lo que llevaba alrededor de 6 meses observaron un cambio notable. Los registros electropisiológicos ahora mostraban que se podían activar muy pocas células desde el ojo privado. O sea, la distribución de la dominancia ocular se había desplazado de modo que todas las células eran activas o activadas por el ojo que se había mantenido abierto. Repito, Hubel y Viesel se preguntaron luego si esta distribución normal de la dominancia ocular podía alterarse por la experiencia visual. Cuando estos autores simplemente cerraron el ojo de un gatito al comienzo de su vida y dejaron que el animal madurara hasta la vida adulta, lo que lleva alrededor de 6 meses, observaron un cambio notable. Los registros electropisiológicos ahora mostraban que se podían activar muy pocas células desde el ojo privado. O sea, la distribución de la dominancia ocular se había desplazado de modo que todas las células eran activadas por el ojo que se había mantenido abierto. Los registros desde la retina y las capas geniculadas laterales relacionadas con el ojo privado indicaban que estas estaciones más periféricas en la vida o en la vía visual funcionaban con bastante normalidad. Así, la ausencia de células corticales que respondían a las estimulaciones del ojo cerrado no era resultado de la degeneración retiniana ni de una pérdida de conexiones retinianas hacia el tálamo. En cambio, el ojo privado se había desconectado funcionalmente de la corteza visual. En consecuencia, en términos conductuales, estos animales son ciegos en el ojo privado. Esta ceguera cortical o ambliopía es permanente, aun cuando se deje al ojo con privación previa abierto en forma indefinida. La recuperación es poca o ninguna. Es necesario destacar que la misma manipulación, el cierre de un ojo, no tiene efecto alguno sobre las respuestas de las células en la corteza visual de un gato adulto. Si se cierra el ojo de un gato maduro durante un año o más, tanto la distribución de la dominancia ocular medida en todas las capas corticales como el comportamiento visual del animal son indistinguibles de la normalidad al evaluarlas a través del ojo que se reabrió. Por lo tanto, en algún momento entre la época en la que se abren los ojos de un gatito, aproximadamente una semana después del nacimiento y el año de edad, la experiencia visual determina cómo se producen las conexiones de la corteza visual con respecto a la dominancia ocular. Después de esta época, la privación o la manipulación tiene poco o ningún efecto detectable permanente. De hecho, en otros experimentos se observó que el cierre ocular es eficaz solo si la privación se desarrolla durante los tres primeros meses de vida. Jóvel y Biesel denominaron a ese tiempo de susceptibilidad a la privación visual como el periodo crítico para el desarrollo de la dominancia ocular durante la cima del periodo crítico unas cuatro semanas de edad en el gato. Tan solo tres a cuatro días de edad. Durante la cima del periodo crítico unas cuatro semanas de edad en el gato, tan solo tres a cuatro días de cierre ocular alteran profundamente el perfil de dominancia ocular de la corteza estriana. En algunos experimentos similares en el mono se observó que el mismo fenómeno se desarrolla en los primates, aunque el periodo crítico es más prolongado, aproximadamente hasta los seis meses de vida. Por lo tanto, en avances clave que surge de las primeras investigaciones de Jóvel y Biesel fue mostrar que la privación Biesel produce modificaciones en la conectividad cortical que influyen en las propiedades de respuesta funcional de las neuronas individuales. Las consecuencias de las alteraciones del circuito cortical como resultado de las experiencias fueron confirmadas ampliamente por algunos estudios anatómicos ulteriores. En los monos, los patrones alternantes similares a las bandas de las terminaciones de los axones genicolocorticales de la capa cuarta que representan los ojos que definen las columnas de dominancia ocular, ya están determinados al nacimiento. Por lo tanto, la corteza visual claramente no es una pizarra en blanco sobre la cual se inscriben con ulterioridad los efectos de la experiencia. No obstante, los animales privados de visión en un ojo desde el nacimiento desarrollan patrones anormales de bandas de dominancia ocular en la corteza visual. Las bandas relacionadas con el ojo abierto son sustancialmente más anchas de lo normal. Mientras que las que representan el ojo privado están disminuidas en concordancia, la ausencia de neuronas corticales que respondan al ojo privado en los estudios electrofisiológicos no es solo resultado de las aferencias relativamente inactivas que se desvanecen. Si ese fuera el jazo, se podría esperar ver áreas de la capa cuarta desprovistas de cualquier inervación talánica. En cambio, las aferencias desde el ojo activo abierto captan algo del territorio que antes pertenecía al ojo inactivo cerrado. Jobel y Wiesel interpretaban que estos resultados demostraban una interacción competitiva entre los dos ojos durante el periodo crítico. En resumen, la representación cortical de ambos ojos comienza por igual y en un animal normal este equilibrio se mantiene sin ambos ojos experimentan niveles aproximadamente comparables de estimulación visual. Sin embargo, cuando se induce un desequilibrio en la experiencia visual por medio de la privación monocular, el ojo activo tiene una ventaja competitiva y reemplaza muchas de las aferencias sinápticas del ojo cerrado. De modo que pocas neuronas o ninguna pueden ser activadas por el ojo privado. Estas observaciones en animales de experimentación tienen consecuencias importantes para los niños que presentan algún defecto al nacimiento o lesiones oculares que produzcan un desequilibrio de las aferencias desde los ojos. A menos que se corrija el desequilibrios durante el periodo crítico, el niño finalmente puede tener escasa fusión binocular, disminución de la perfección de profundidad y una agudeza visual degradada. En otras palabras, la visión del niño puede tener un deterioro permanente. La idea de que un desequilibrio competitivo subyace a la distribución alterada de aferencias después de la privación se confirmó con experimentos en los que ambos ojos se cierran poco después del nacimiento. En este caso, todas las neuronas de la corteza visual se hallan igualmente privadas de la experiencia normal durante el periodo crítico. La disposición de la dominancia polar registrada en algunos meses después es, tanto por criterios electrofisiológicos como por criterios anatómicos, mucho más normal que si solo se cierra un ojo. Si bien se observan varias peculiaridades de las propiedades de respuesta de las células corticales, se presentan proporciones de neuronas groseramente normales que representan los ojos, que representan los dos ojos. Dado que no hay desequilibrio, alguno de la actividad visual o de ambos ojos, los dos conjuntos de aferencias corticales relacionadas sufren. Los dos retienen su territorio en la corteza, si la atrofia por desuso de las aferencias provenientes del ojo cerrado fuera el efecto principal de la privación, entonces la privación binocular durante el periodo crítico haría que la corteza visual, en su mayoría parte, no respondiera. ¿Visual en su mayoría parte no respondiera? En algunos experimentos en los que se utilizaron técnicas que marcan axones talámicos individuales desde el núcleo geniculado lateral que terminan, en la capa cuarto se observó con mayor detalle lo que sucede con las arborizaciones de las neuronas individuales después de la privación visual. Cabe destacar que la privación monocular produce una pérdida de territorio cortical relacionado con el ojo privado, con una expansión simultánea del territorio del ojo abierto. A nivel de los axones aislados, estos cambios se reflejan en una extensión y una complejidad aumentadas de las arborizaciones relacionadas con el ojo abierto, y una disminución en el tamaño y la complejidad de las arborizaciones relacionadas con el ojo privado. Las arborizaciones neuronales individuales se pueden alterar sustancialmente tan solo después de una semana de privación y tal vez menos. Este último hallazgo destaca la capacidad de las neuronas talámicas y corticales en desarrollo para remodelar rápidamente sus conexiones en realidad formal y romper la sinapsis en respuesta a las circunstancias ambientales. Recuadro C. Marcación transneuronal con aminoácidos radiactivos Al contrario de muchas estructuras encefálicas, las columnas de dominancia ocular no se pueden hacer fácilmente visibles con la histología convencional. Así, los notables patrones corticales evidentes en los gatos y los monos no se observaron hasta comienzos de la década de 1970, cuando se introdujo la técnica de rastreo anterogrado utilizando aminoácidos radiactivos. Durante ese enfoque se marcó radiactivamente un aminoácido hallado por lo común en las proteínas por lo general prolina y se lo inyectó en el área del interés. Las neuronas de la vecindad captan el marcador desde el espacio extracelular y lo incorporan en las proteínas recién formadas. Algunas de estas proteínas participan en el mantenimiento y la función de las terminaciones sinápticas de la neurona. Por lo tanto, son enviadas mediante el transporte anterogrado desde el cuerpo celular hasta las terminaciones nerviosas, donde se acumulan después de un intervalo apropiado del tejido se fija. Se efectúan cortes, se les coloca sobre portaobjetos de vidrio y se los cubre. Se descubre con una emulsión fotográfica sensible la degradación radiactiva de los aminoácidos marcados en las proteínas hace que se formen granos de plata en la emulsión. Después de varios meses de exposición se acumula una concentración importante de granos de plata en las regiones que contiene sinapsis que se originan en el sitio inyectado. Por ejemplo, las inyecciones en el ojo marcarán mucho los campos terminales de las células ganglionares en el núcleo geniculado lateral. El transporte transneuronal hace avanzar un paso más este proceso. Una vez que las proteínas marcadas alcanzan los axones terminales, se libera realmente una fracción en el espacio extracelular, donde las proteínas se degradan en aminoácidos o péptidos de pequeños que retienen su radiactividad. Una fracción aún menor de este pool de aminoácidos marcados es captada por las neuronas postsinápticas, incorporadas de nuevo en las proteínas y transportada por las terminaciones sinápticas del segundo conjunto de neuronas. Dado que el marcador pasa desde las terminaciones presinápticas de un conjunto de células hasta las células dianas postsinápticas, el proceso se denomina transporte transneuronal. Mediante esta marcación transneuronal se puede visualizar la cadena de conexiones que se origina en una estructura particular. En el caso del sistema visual, las inyecciones de prolina en el ojo marcan las capas apropiadas del núcleo geniculado lateral y otras estructuras dianas de las células ganglionares de la retina, como el colículo superior. Y ulteriormente, las terminaciones en la corteza visual de las neuronas geniculadas que reciben aferencias desde ese ojo. Por lo tanto, cuando se visualizan cortes de la corteza visual son, o con iluminación de campo oscuro para tornar blancos brillantes, los granos de... Los granos de plata con el fondo no marcado se observan con facilidad las columnas de dominancia ocular en la capa cuarto. Los granos de plata con el fondo no marcado se observan con facilidad las columnas de dominancia ocular en la capa cuarto. Las terminaciones homicidios como bandas brillantes sobre la autobiografía. Retina, aminoácidos marcados. Captación de incorporación en las proteínas. Transporte axónico anterógrado. Tálamo, marcación terminal. Transporte transneuronal. Transporte axónico retrogrado. Hortesa, marcación terminal. La modificación de los circuitos encefálicos como resultado de la experiencia. A, adulto normal. Cantidad de células 20 y 40. B, privación monocular en gatitos 10 y 20. N, N, R, que es este grupo de dominancia ocular, contralateral igual, homolateral, periodo de privación de meses. Mes de nacimiento, expedición 38. B, privación monocular en gatitos 10 a 20. Contralateral igual, homolateral, 1, 5 al 7, N, R. Párpado cerrado con sutura. Nacimiento, experiencia 38. 0, 0 a 2 a 5, experiencia 38. Privación monocular, C, privación monocular en el adulto, del 10 a 20. Contralateral igual y homolateral. Párpado cerrado con sutura. Nacimiento, que es el 12. Y experiencia, a la 38. Figura 23 y un 4. Efecto del cierre temprano de un ojo sobre la distribución de las neuronas corticales activadas por la estimulación de cada ojo. A, distribución de dominancia ocular de los registros a partir de la gran cantidad de neuronas. En la corteza visual primaria de gatitos adultos normales, las células de grupo 1 fueron activadas exclusivamente por el ojo contralateral. Las células de grupo 7 por el ojo homolateral. Los diagramas que se encuentran debajo de estos gráficos indican el procesamiento, repito, indican el procedimiento y las barras indican la duración de privación, repito otra vez. Efecto cierre temprano de un ojo sobre la distribución de las neuronas corticales activadas por la estimulación de cada ojo. A, distribución de dominancia ocular de los registros a partir de la gran cantidad de neuronas en la corteza visual primaria de gatitos adultos normales. Las células de grupo 1 fueron activadas exclusivamente por el ojo contralateral, las células de grupo 7 por el ojo homolateral. Los diagramas que se encuentran debajo de los gráficos indican el procedimiento y las barras indican la duración de la privación violeta X. Es igual momento en el que se realizan las observaciones experimentales. Luego de cierre de un ojo desde una semana después del nacimiento hasta los 2,5 meses de vida indicado por la barra por debajo del gráfico, no se pudo activar célula alguna por el ojo privado contralateral. Algunas células no pudieron ser activadas por ninguno de los ojos NR. NR, obsérvese en el ojo cerrado, está abierto en el momento de las observaciones experimentales y que los registros no están limitados. A capa cortical particular alguna, un periodo mucho más prolongado de privación monocular en un gato adulto, tiene poco efecto sobre la dominancia ocular, aunque está disminuida la actividad cortical global. En este caso, el ojo contralateral estuvo cerrado desde los 12 hasta los 38 meses de edad. En la figura 23-5, consecuencia de un periodo breve de privación monocular en la cima del periodo crítico en el gato, tan solo tres días de privación en este ejemplo, A, produjeron un desplazamiento importante en la inervación cortical a favor del ojo no privado. Seis días de privación B, generaron un desplazamiento casi de completo. Las barras debajo de cada histograma indican el periodo de privación como en la figura 23-4 tomado de Jobel y Vice en 1970. Cantidad de células 10, 20, 30, que aquí se llega solamente a 10.5 y a 3 días de privación monocular. Grupo de dominancia ocular, párpado cerrado, consultora, periodo de privación en meses de nacimiento y contralateral igual, homolateral. Experiencia 2. Contralateral, homolateral igual, nacimiento, expedición, es seis días de privación monocular. En la figura 23-6, efecto de la privación monocular sobre las columnas de dominancia ocular en el mono macaco. En monos normales, las columnas de dominancia ocular se observan con vadas alternantes de un ancho generalmente igual, ya están presentes al nacimiento. En el cuadro, es muy diferente después de la privación monocular, esta autoradiografía en el campo escuro muestra una reconstrucción de varios cortes a través de la capa cuarto de la corteza visual primaria en un mono cuyo ojo derecho se cerró con suturas desde las dos semanas de edad hasta los 18 meses, momento en el que el animal fue sacrificado. Dos semanas antes de la muerte, se inyectaron aminoácidos radiomarcados en el ojo normal izquierdo. Las columnas relacionadas con el ojo no privado, bandas blancas, son mucho más anchas de lo normal, mientras que las relacionadas con el ojo privado están retraídas. Ha tomado de Horton y Hodgkin, 1929. Horton y Hodgkin, 1929. Y ambliopía en los seres humanos, estos fenómenos de desarrollo en el sistema visual de los animales de experimentación concuerdan con los problemas clínicos de los niños que experimentaron una privación similar. La pérdida de agudeza, la disminución de la estereopsia y los problemas de fusión que surgen en las diferencias, en las diferencias, en las deficiencias tempranas de la experiencia visual se denominan ambliopía. Repito. Estos fenómenos, privación visual y ambliopía en los seres humanos. Estos fenómenos, estos fenómenos del desarrollo en el sistema visual de los animales de experimentación concuerdan con los problemas clínicos en los niños que experimentaron una privación similar. La pérdida de agudeza, la disminución de la estereopsia y los problemas de fusión que surgen de las deficiencias tempranas de la experiencia visual se denominan ambliopía, del griego visión débil. En los seres humanos la ambliopía es más a menudo el resultado del estrabismo. Una mala alineación de ambos ojos debida al control incorrecto de la dirección de la mirada por los músculos oculares que en términos coloquiales se denomina ojo perezoso. Según los músculos afectados, la mala alimentación puede producir un estrabismo convergente denominado exotropía, ojos cerrados, y un estrabismo divergente llamado exotropía. Estos errores de la alimentación son sorprendentemente frecuentes y afectan a un 5%. 5% de niños, de los niños, dado que estas malas alineaciones producen diplopía, a ver, dado que estas malas alineaciones producen diplopía, la respuesta del sistema audiovisual en algunos de estos individuos es suprimir las aferencias de un ojo por mecanismos que no se conocen por completo, pero que se cree que reflejan interacciones competitivas en el periodo crítico. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, el ojo suprimido finalmente llega a tener una agudeza visual muy baja y puede tornar al individuo afectado efectivamente ciego en ese ojo. Por lo tanto, la corrección quirúrgica temprana de la mala alineación ocular ajustando las longitudes de los músculos extracelulares se convirtió en un tratamiento esencial de los niños extrábicos. Otra causa de privación visual en los seres humanos son las cataratas. Estas pueden ser causadas por varios trastornos congénitos. Tornan opaco el cristalino. Enfermedades como la oncosiasis, ceguera de río, una infección parasitaria causada por el nematodo, onchos cerca, volvulus, y el tracoma causado por la clamidia transchumatis, un microorganismo pequeño similar a una bacteria, afectan a millones de personas que en las regiones tropicales subdesarrolladas se a menudo intucen a una opacidad corneal en uno o en ambos ojos. Una catarata en un ojo es funcionalmente equivalente a una privación monocular de los animales de experimentación. Si estos niños quedan sin tratamiento, este defecto también conduce a un efecto irreversible sobre la agudeza visual del ojo privado. Sin embargo, si se elimina la catarata o la opacidad corneal antes de los cuatro meses de vida, en su mayor parte se evitan las consecuencias de la privación monocular como es de esperar a partir de la investigación de joven y vice, las cataratas bilaterales que son similares a la privación monocular en los animales de experimentación producen déficit menos espectaculares incluso cuando difiera el tratamiento. Al parecer, una competencia desigual durante el periodo crítico para la visión normal, por ejemplo, Por ejemplo, la causada por la privación monocular es más perjudicial que la abrogación completa de las referencias visuales que se desarrollan con la privación binocular. En concordancia con los hallazgos en los animales de experimentación, las capacidades visuales de los individuos que sufren una privación monocular de la visión durante la vida adulta, por ejemplo, cataratas o cicatrices de la córnea, se ve mucho menos afectada incluso después de décadas cuando se restablece la visión, aunque puede haber consecuencias fisiológicas importantes con el restablecimiento de la visión después de la ceguera binocular prolongada. Como lo describió de manera interesante el neurólogo Oliver Sacks, entre otros, tampoco hay indicios de un cambio anatómico en esta circunstancia. Por ejemplo, un paciente al que se le estirpó quirúrgicamente un ojo en la vida adulta mostró columnas de dominación polar normales cuando se examinó su encéfalo postmortem muchos años después. Por lo tanto, es posible detectar indicios de los fenómenos del periodo crítico para el desarrollo de la corteza visual y el comportamiento de un sistema visual de los seres humanos sobre la base de un examen cuidadoso del paciente con enfermedades u otras lesiones obstálmicas. En la figura 23-7, las arborizaciones terminales de los axones del núcleo geniculado lateral en la corteza visual pueden cambiar rápidamente en respuesta a la privación monocular durante el periodo crítico. Solo después de una semana de privación, los axones del ojo privado tienen cantidades muy reducidas de ramificaciones en comparación con los del ojo abierto. La privación durante periodos más prolongados no produce cambios apreciablemente mayores. Los números a la izquierda de cada figura indican las capas corticales tomado de Antonini y Striquei, 1993. Privación monocular a corto plazo, ojo abierto, capa 3º, 4º y 5º, 0,5 milímetros y ojo privado, capa 3, 4 y 5º. Y B, privación monocular prolongada, ojo abierto, capa 3º, 4º, 5º, ojo privado, capa 3º, 4º y 5º. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mecanismos por los cuales la actividad neuronal afecta al desarrollo de los circuitos neurales. ¿De qué modo entonces los patrones de actividad neural se traducen en cambios en el circuito neural? En 1949, el psicólogo de O. Hepp postuló la hipótesis de que la actividad coordinada de una determinación presináptica y una neurona posináptica fortalecerían las conexiones sinápticas entre ellas. El postulado de Hepp, como se le conoce, se formuló originalmente para, para, repito, mecanismos por los cuales la actividad neuronal afecta al desarrollo de los circuitos neurales. ¿De qué modo entonces los patrones de actividad neural se traducen en cambios en el circuito neural? En 1949, el psicólogo de O. Hepp postuló la hipótesis de que la actividad coordinada de una determinación presináptica y una neurona posináptica fortalecerían las conexiones sinápticas entre ellas. El postulado de Hepp, como se le conoce, se formuló originalmente para explicar la base celular del aprendizaje y la memoria. Pero este concepto general se aplicó en gran medida a situaciones que comprenden modificaciones prolongadas en la potencia sináptica incluidas las que se producen durante el desarrollo de los circuitos neurales. En este contexto, el postulado de Hepp implica que las terminaciones sinápticas fortalecidas por la actividad correlacionada serán retenidas o producirán ramas nuevas mientras que las que se debilitan de manera persistente por una actividad no correlacionada finalmente perderán su poder sobre la célula posináptica. sé también capítulo 22 el probable que es es probable 20 sé también que capítulo 22 es probable que el sistema es probable que en el sistema visual los potenciales de acción que son PA en las aferencias corticotalámicas relacionadas con un ojo estén mejor correlacionados entre ellos que con la actividad relacionada con el otro ojo. al menos en la capa cuarto si los conjuntos de aferencias correlacionadas tienen o tienden a dominar la actividad de grupos de células posinápticas conectadas localmente esta relación excluirá o esta relación excluiría las aferencias no correlacionadas así podrían surgir focos de corteza ocupados exclusivamente por aferencias que representan un ojo en este escenario las reorganizaciones de las columnas de dominancia ocular en la capa cuarto son generadas por la cooperación entre las aferencias que transmiten patrones similares de actividad y la competencia entre las aferencias que transmiten patrones disímiles la privación monocular que modifica espectacularmente las columnas de dominancia ocular altera claramente tanto los niveles como los patrones de actividad neural entre los dos ojos sin embargo para evaluar en forma específica el papel de la actividad correlacionada para impulsar la reorganización posnatal competitiva de las conexiones corticales es necesario crear una situación en la que los niveles de actividad en cada ojo se mantengan iguales pero se alteren las correlaciones entre los dos ojos esta circunstancia se puede crear en los animales de experimentación si se corta uno de los músculos extraoculares en un ojo como ya mencionamos este estado en el que los dos ojos ya no pueden alinearse se denomina estrabismo la consecuencia principal del estrabismo es que los objetos que tienen la misma localización en el campo visual al mismo tiempo ya no estimulan puntos correspondientes en las dos retinas por lo tanto las diferencias en los patrones de actividad visualmente evocados entre los dos pues repito la consecuencia principal del estrabismo es que los objetos que tienen la misma localización en el campo visual al mismo tiempo ya no lo estimulan puntos correspondientes en las dos retinas por lo tanto las diferencias en los patrones de actividad visualmente evocados entre los dos ojos son mucho mayores que lo normal sin embargo al contrario de la privación monocular la cantidad global de actividad en cada ojo sigue siendo aproximadamente la misma solo se modifica la correlación de la actividad que surge de los puntos correspondientes en la retina los efectos del estrabismo en animales de experimentación proporcionan una ilustración de la validez fundamental del postulado de Hebb recuérdese que una mal recuérdese que una mala alineación en los dos ojos puede conducir en función de detalles de la situación a la supresión de las aferencias de uno o a la pérdida final de las conexiones corticales relacionadas sin embargo en otros casos se retienen las aferencias desde los dos ojos el patrón anatómico de columnas de columnas de dominancia ocular en la capa cuarto de los gatos en la que se mantienen las aferencias provenientes de ambos ojos pero son sincrónicas es más definido que lo normal lo que implica que los patrones incoordinados de actividad en realidad acentuaron la separación normal de las aferencias corticales de ambos ojos además la sincronía ocular impide la convergencia binocular que se desarrolla normalmente en las células que se encuentran por encima y debajo de la capa cuarto los histogramas de dominancia ocular de estos animales muestran que la mayoría de las células de todas las capas son activadas exclusivamente por un ojo o por el otro evidentemente el estrabismo no solo acentúa la competencia entre los dos grupos de aferencias talámicas de la capa cuarta sino también impide las alteraciones binoculares en las otras capas que están mediadas por conexiones locales que se originan desde células de la capa cuarta en la capa en la capa del desarrollo del desarrollo de las aferencias desde los dos ojos convergen sobre células posinápticas únicas sin embargo los dos conjuntos de aferencias presinápticas tienen patrones diferentes de actividad eléctrica representado por las barras verticales cortas el ojo izquierdo en este ejemplo las tres aferencias del ojo izquierdo son más capaces de disparar la célula posináptica en consecuencia su actividad está su actividad está su actividad está altamente correlacionada por la de la célula posináptica por lo tanto según el postulado de Hedt estas sinápticas son reforzadas las aferencias desde el ojo derecho transmiten un patrón diferente de actividad no tan bien correlacionado con la mayoría de las actividades producidas en la célula posináptica estas sinapsis se debilitan estas sinapsis se debilitan gradualmente al final se eliminan lado derecho de la figura mientras que las aferencias correlacionadas forman sinapsis adicionales ojo izquierdo ojo derecho reforzamiento de la sinapsis reforzamiento de la sinapsis que se correlacionan con el patrón de referencias reforzamiento de la sinapsis reforzamiento de las sinapsis que se correlacionan con el patrón de referencias cel 1 2 3 el de arriba es 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 y 3 2 1 3 2 1 y 3 2 1 célula de capa cuarta célula de capa cuarta 2 2 2 2 3 La privación monocular que modifique espectacularmente las columnas de dominancia ocular altera claramente tanto los niveles como los patrones de actividad neural entre los dos ojos, sin embargo, para evaluar en forma específica el papel de la actividad correlacionada para impulsar la reorganización postnatal competitiva de las conexiones corticales, es necesario crear una situación en la que los niveles de actividad de cada ojo se mantengan iguales, pero se alteren las condiciones entre los dos ojos. Estas circunstancias se pueden crear en los animales de experimentación si se corta uno de los músculos extraoculares en uno, como ya mencionamos, este estado en el que los dos ojos ya no pueden alinearse se denomina estrabismo. La consecuencia principal del extravismo es que los objetos que tienen misma localización en el campo visual al mismo tiempo ya no estimulan puntos correspondientes en las dos retinas, por lo tanto, las diferencias en los patrones de actividad visualmente evocados entre los dos ojos son mucho mayores por lo normal. Sin embargo, al contrario de la privación monocular, la cantidad global de actividad en cada ojo sigue siendo aproximadamente la misma, solo se modifica la correlación de la actividad que surge de los puntos correspondientes en la retina. Los efectos del extravismo en animales de experimentación proporcionan una ilustración de la validez fundamental del postulado de Hepp, recuérdese, que una mala alineación de los dos ojos puede conducir, en función de detalles de la situación, a la supresión de las aferencias de uno o la pérdida final de las conexiones corticales relacionadas. Sin embargo, en otros casos se retienen las aferencias desde los dos ojos, el patrón anatómico de columnas de dominancia ocular en la capa cuarto de los gatos de la que se mantienen las aferencias provenientes de ambos ojos, pero son asincrónicas, es más definido que lo normal, lo que implica que los patrones incoordinados de actividad en realidad acentuaron la separación normal de las aferencias corticales desde ambos ojos. Además, la sincronía ocular impide la convergencia binocular que se desarrolla normalmente en las células que se encuentran por encima y debajo de la capa cuarta. Los histogramas de dominancia ocular de estos animales muestran que la mayoría de las células de todas las capas son activadas exclusivamente por un ojo u por el otro. Evidentemente, el estrabismo no solo acentúa la competencia entre los dos grupos de aferencias talámicas en la capa cuarta, sino también impiden las interacciones binoculares en las otras capas que están mediadas por conexiones locales que se originan desde células de la capa cuarta. En la figura 23-9, histogramas de dominancia ocular obtenidos mediante registros electrofisiológicos en gatos adultos, repito. Histogramas de dominancia ocular obtenidos mediante registros electrofisiológicos en gatos adultos normales, A, y gatos adultos en los que se indujo el estrabismo durante el periodo crítico, B, los datos en A son los mismos que se muestran en la figura 23-3, la cantidad de células binoculares está muy disminuida, como consecuencia del estrabismo la mayor parte de las células es activada exclusivamente por la estimulación de un ojo o del otro. Este aumento de la segregación de las aferencias presumiblemente es el resultado de la mayor discrepancia en los patrones de actividad entre los dos ojos como resultado de la interferencia quirúrgica con la visión conjugada normal tomada de Huber y Bicel 1965. En el ejemplo de la primera figura de la ilustración A, animales normales de 20, 40, 60, cantidades células, 20, 40 y 60. Grupo de dominancia ocular, contralateral o homolateral igual, dominancia ocular. Animales estrabicos, 80, 160, contralateral o homolateral igual, dominancia ocular. Dec consumption, 0.50% de 100, 100, contralateral o homolateral igual, dominancia ocular. atención, 0.250,元Co. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Los mecanismos intrínsecos aseguraron que se presentan los esquemas básicos de un sistema funcional. Estos mecanismos intrínsecos establecen el circuito general necesario para la visión, pero permiten efectuar modificaciones para adaptarse a los requerimientos individuales que se desarrollan con los cambios en el tamaño de la cabeza o la alineación ocular. Evidentemente, la experiencia visual normal valida las conexiones iniciales al preservar, aumentar o adaptar la disposición normal. En el caso de una experiencia anormal, como la privación monocular, los mecanismos que permiten estas adaptaciones conducen a cambios anatómicos y, por último, conductuales. En el caso de una experiencia más espectaculares como los que se desarrollan en la ambliopía, es probable que la declinación final de esta capacidad para remodelar las conexiones corticales y subcorticales sea la base celular de los periodos críticos en distintos sistemas neurales, incluido el desarrollo del lenguaje y otras funciones encefálicas superiores. Por los mismos motivos es factible que estas diferencias en la elasticidad en función de la edad proporcionen una base neurobiológica para la observación general de que el comportamiento humano es mucho más susceptible a la modificación normal o patológica al comienzo del desarrollo que con ulterioridad, concepto con implicaciones educativas, psiquiátricas y sociales obvias. Si bien se han propuesto muchos mecanismos celulares y moleculares para explicar estos fenómenos, los mecanismos específicos responsables de crear y finalmente terminar los periodos críticos en su mayor parte se desconocen. ¿Qué es lo que se hace? ¿Con relación celular y moleculares de la plasticidad dependiente de la actividad durante los periodos críticos? Otro interrogante en la comprensión del modo en que la experiencia modifica los circuitos neurales durante los periodos críticos es la manera en que se traducen los patrones de actividad para modificar las conexiones y tomar permanentes estos cambios. Indudablemente, los pasos que inician esos procesos deben basarse en señales generadas por la actividad sináptica asociada con la experiencia sensitiva o rendimiento motor. Los procesos neurales básicos por lo que está representada la experiencia, los neurotransmisores y algunas otras moléculas de señalización incluidos. Los factores neurotróficos son candidatos obvios para iniciar modificaciones que se desarrollan con la actividad correlacionada o repetitiva. En relación, los ratones que carecen de genes para algunos neurotransmisores o receptores muestran cambios en la actividad cortical visual dependiendo de la experiencia. Se cree que todas estas señales neurotransmisores y otras moléculas secretadas como las neurotrofinas finalmente incluyen en los niveles de... ...de cationes de calcio intracelular sobre todo en las células posinápticas. El aumento de la concentración de cationes de calcio en las células afectadas puede activar algunas sinasas incluida la... ...la este... ...cadmodolina sinasa... ...o CAMMK2, lo que conduce a modificaciones del citoesqueleto dependiendo de la fosforilación y a cambios en la ramificación deendrítica y axónica. Además, los cambios en los cationes de calcio pueden activar otras sinasas que se encuentran en el núcleo incluido la cadmodolina 4. Por su parte, las sinasas del núcleo pueden activar factores de transcripción como CREF. Factor de transcripción de fijación de elementos de respuesta, los nucleótidos cíclicos. Mediante la fosforilación, cuando se produce la activación de estas proteínas fijadoras de ácido desirribonucleico, pueden fijar o pueden influir en la expresión de gen y alterar hacia el estado transcripcional de la neurona para reflejar los cambios funcionales impulsados por la experiencia... ...entre estas variaciones que pueden incluir la transcripción de genes de neurotrofinas como BDNF, pero es poco probable que estén limitados a ella. Aún no se sabe con certeza si esta secuencia es correcta o completa, pero proporciona un escenario plausible para los acontecimientos moleculares o celulares que subyacen a la plasticidad dependiente de la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!